¿Qué es esto? Tomaito, referencia a ASMR de luna. 21 de enero de 2022. Tomaito. No sé a qué se refiere, pero... Tomaito. Me da mucho miedo. Me da miedo, yo no quiero esto. No quiero ver esta imagen. No quiero. Me da risa porque... Porque es un tomate, me hizo recordar la canción de... La de moño colorado. Y es gracioso porque su cara está colorada... Y tiene dos moñitos. La de moño colorado. Porque el moño no es colorado, pero... Y es gracioso porque su cara está colorada... Y es gracioso. Y es gracioso y es gracioso.